Quiero empezar este relato felicitando a todos los vecinos y vecinas del barrio del Pilar por la suerte que tiene de habitar en uno de los barrios de Vitoria-Gasteiz mejor construidos y más cargados de simbología, de la que luego hablaremos. El barrio del Pilar marca un antes y un después en la forma de urbanizar respecto a su vecino más inmediato que es Zaramaga. Los que tenemos una edad como es mi caso, recordamos y comprobamos el diseño y la impronta en el trazado de sus calles, también en los edificios, no permitiendo que se pasara a cierta altura ni que los tejados destacasen por encima del de al lado. Todo ello en perfecta armonía. Esto en buena medida fue obra del alcalde de la época, José Ángel Cuerdas Montoya y me consta porque para, metafóricamente, en ese tiempo yo estaba en las barricadas. Cabe destacar que sin ser parte del centro tampoco es la periferia, pero permite una conexión extraordinaria tanto con el centro como con las periferias, pues en él confluyen todas las líneas troncales del transporte público. Tampoco es Baladí su proximidad con la estación de autobuses y también podríamos considerar, a pesar de su nombre, como una extensión del barrio, que es el Parque de Arriaga, con sus casi 20 hectáreas. Es un espacio botánico paisajístico de primer orden donde pueden celebrarse eventos de carácter lúdico y colectivo. Su pequeño lago, con su ecosistema, es un refugio de las diferentes especies de aves acuáticas que lo habitan con sus nidadas de polluelos. Hablemos de simbología. Sin salir de dicho parque, tenemos la ermita juradera, símbolo genuino de la foralidad de nuestra ciudad. Justo al lado, y no por casualidad, tenemos el hijo del Albo de Guernica, símbolo identitario por excelencia de nuestra comunidad autónoma vasca. Seguimos con la conexión directa del barrio con el Día de la Hispanidad, donde es la fiesta nacional, rotulación de sus calles con el nombre de todos y cada una, de los países hermanos de América Latina. Por último, la Plaza de la Constitución, con su fuente y su hermosa escultura, en mármol blanco, donde cada año se da cita a la nutrida fiesta de la comunidad latinoamericana que convide con nosotros en perfecta armonía. Y termino como empecé. Vecinos y vecinas del barrio del Pilar, tenéis motivos más que sobrados para sentiros orgullosos del barrio que habitáis y de sus bonitas fiestas, así que cuídenlo, mímenlo y sean felices.